Bien, señores, estamos de vuelta con Matinar con esa imagen de la ciudad de Santo Domingo, el Domingo del Pilar, y que les habla Perseo Malonado, queremos usar para recibir al doctor Franklin Almeida Ranciere, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y ministro de Interior del país. Buenos días, doctor. Un placer tenerle siempre para aquí. Como siempre, con ustedes se puede compartir los temas más importantes. Hoy leí su artículo que circula hoy sobre la última reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y usted parece estar muy feliz con lo que sucedió en esa reunión, aunque el presidente no estaba en esa reunión, que precisamente parte de los temas que usted aborda son temas no solo del partido, sino del presidente. Entonces, ¿qué pasó en esa reunión que lo hace sentirse a usted tan feliz? Bueno, dos cosas esenciales. La primera es que el partido está asumiendo su problemática interna. Ese es el asunto de los reglamentos a ser puestos ya en ejecución, aprobados por el Comité Central deben estar. Hay convocatorios del Comité Central para el día 11 de marzo. Y esos reglamentos son las normativas y procedimientos a seguir para asumir el partido nosotros hacia adentro. Inclusive, en uno de esos artículos yo establecía algunos criterios de lo que hacía referencia el director del Nuevo Diario, que es usted. Que fue un excelente editorial para nosotros, porque usted hablaba de cosas muy críticas hacia el partido, que eran válidas y ciertas. Yo hasta la reprodujo en un artículo. Ahora, lo que circula es la reunión del CP, que también se publica en Nuevo Diario. Debo decir que eso que usted decía ahí, el PLD se está pateando a sí mismo. Es así. Y eso implica que nosotros, que lo sabemos, tenemos que asumir eso. Pero usted... Hay un asunto importante. El PLD es parte decisiva, ahora mismo en este momento, determinante en el sistema de partidos. Son una fuerza predominante, porque el bloque opositor no acaba de emerger. Y más bien tiene décadas tratando a alguno de estos partidos que lo integran de emerger. El PRM, que de recién construcción, quedó en muy buena posición para hacer un partido nuevo en el proceso electoral pasado. Ellos deben consolidar ese partido político, porque una sola fuerza partidaria en la sociedad da la idea, como a veces se repite, que hay una dictadura de partidos. Cuando no es así, aquí el pueblo dominicano es el que sitúa a los partidos en el umbral o en la situación en que los colocan. Pero lo que me llama la atención del artículo es la que usted refiere, y vuelvo y lo dice ahora, la parte interna del partido. De un lado. Y de otro lado... Sin embargo, la sociedad dominicana tiene temas específicos. Aunque usted lo menciona, está el caso de la corrupción, está el caso de la impunidad, está el caso de la seguridad ciudadana. Entonces, bueno, ¿cuál es la incidencia del partido en abordar esos temas para dar respuestas adecuadas a la sociedad dominicana? El otro tema fue efectivamente lo relativo a la impunidad y la corrupción, en torno al tema de Odebrecht. Fue una reunión que duró aproximadamente cinco horas casi, aproximadamente, con los dos temas esenciales. Y, lógicamente, el partido decidió, el comité político, hacer saber que nosotros entendemos que la judicialización de la corrupción es como se establece en consecuencia. Y, por tanto, invocamos lo que es la razón hasta de nuestro origen como partido político, el de luchar y defender el hecho de que se supere esos flagelos. Por tanto, la corrupción como la impunidad. Porque la impunidad tiene que ver con... Pero lo que se dice es que el PLD está tan blindado que ni siquiera los que con una simple auditoría visual se les relaciona con hechos ilícitos no pasan por el sedazo. Lo que pasa es que en el partido nosotros tenemos una norma elemental, simple, sencilla. Los delitos, como ese, y es un delito de la corrupción, eso es materia de los tribunales ordinarios. Si un tribunal ordinario condena sobre la base de permitir la defensa, la debida defensa y el debido proceso, lógicamente ese miembro del partido condenado o asumido por la justicia de esa forma y con resultado establecido, entonces nosotros sí tenemos la facultad para actuar sobre él. Doctor, pero no hay un círculo vicioso finalmente dañino para la sociedad y dañino para el partido. Porque si yo estoy, si soy del partido y me atrapan en un hecho ilícito y usted me manda al Poder Judicial, pero ocurre que usted nombró el juez que me va a juzgar y el juez por alguna razón no lo hace, al final no tiene ningún resultado. No, ese es un argumento que se utiliza con frecuencia. Por ejemplo, para situar un caso, ahí en Monteplata, un alcalde mató a una persona, lo sometieron a la justicia y nosotros lo suspendimos hasta que la justicia decida. Si a mí me dicen que hay, por ejemplo, eso de que los jueces son del PLD, no, 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 no. Aquí los jueces de la República Dominicana se establecieron como carrera y están ahí lo que el sistema judicial estableció en su momento. Hay jueces que lo designa el Consejo de la Magistratura, como los jueces de las altas cortes y de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, siempre hay una forma de establecer con claridad lo siguiente. A usted lo descargan en primer grado, hay una instancia que es la apelación. Después de la apelación está el recurso de casación. Es decir, hay un procedimiento legal donde el tema de la impunidad se hace más difícil. No es que no exista. No es que no exista porque para que no haya impunidad tiene que ver un sistema, una carrera judicial muy rigurosa. Antes de que Domingo, déjame incluso abusar de Domingo en esta intervención. Pero usted, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, fundador de ese partido, que comió tierra en la construcción cotidiana, que conoce a todos sus compañeros, a los nuevos, a los viejos, y me imagino que como usted muchos otros miembros del partido, no tienen un dilema con mucha gente en el PLD que son sindicados de corruptos. Donde hay grupos... Que andan en el medio. ¿Usted no siente que el agua está demasiado contaminada? Donde hay grupos humanos, y donde se pierde a veces relativamente el control de esos grupos humanos, se da de todo. Ahora, esto es como si usted estuviera tratando una enfermedad en su cuerpo. Usted no puede curarse de golpe. Es un proceso. El PLD está en ese proceso. Eso es lo que yo he celebrado de esta reunión del Comité Político, que está en ese proceso. Y ya se ha puesto en esos rieles. Ahora, ¿puedo yo decir que aquel y el otro y el otro dirigente del partido, hay que sacarlo del partido porque el rumor público lo señala? No, 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 no. Esa persona tiene el derecho, además, de ir a un tribunal superior electoral y decir, ¿hay un prejuicio contra mí? Ahora, ¿hay una decisión judicial sobre esa persona? Ya no. Ahí hay ya una forma adecuada de decir, no, no, no. A ti te condenó un tribunal ordinario. Doctor, pero no es solo el rumor público. Hay ustedes que conocen a todo el mundo. Usted conoce hasta el cojo sentado dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Esa auditoría visual de que ha hablado don Percio Maldonado, ustedes la ven a diario y usted sabe que hay gente que ostenta fortunas, que tiene bienes que no puede justificar dentro del partido. Pero el tema vuelve a lo mismo. O sea, si vamos a entrar en un campo de subjetividades, podemos crear, incurrir en errores. Si a mí me dicen, a mí me dicen, les formulan un expediente a fulano de tal, yo digo, bueno, ese fulano de tal, vamos a ver cómo él demuestra los tribunales, de dónde sale su tribuna. Hay que tener mucho cuidado. Pero el profesor Bosch no esperaba a don Carlos. Desde Juan Bosch se nos enseñó a nosotros una cosa. Los compañeros se evalúan por sus resultados objetivos, no por mis apreciaciones sentimentales y personales. Yo puedo decirle a alguien, esta persona es buena porque es mi amigo. Así no. Hay que ser objetivo en estas cosas. Yo digo, ustedes manejan personal los dos. Yo no creo que ustedes toman decisiones sobre el personal si no es sobre la base de resultados. Pero me llama la atención cuando yo veo, por ejemplo, un proceso de uno de los empleados, quizás de menor jerarquía, que veo cómo cambia quizás el vehículo a uno más moderno, cómo se muda. Eso llama la atención. Llama la atención de una vez, pero no por eso usted puede votar lo del partido. Doctor, usted... Porque entonces el tema está en que, repito, nosotros tenemos una facultad como partido. Sanciones disciplinarias. Los tribunales de la República tienen la obligación de sanciones penales y civiles. Usted hablaba, doctor, de algo que se ha dicho con mucha frecuencia sobre la debilidad de la oposición política en la República Dominicana en estos momentos. Pero hay un fenómeno que se está dando, el empoderamiento de la población, la sociedad civil. Esta campaña contra la impunidad que se ha desatado en la República Dominicana en los últimos tiempos y que ha llevado a más de 132 mil personas a firmar un libro pidiendo el cese de la impunidad. ¿Qué opinión le merece? Bueno, nosotros la opinión que tenemos y la hemos sustentado abierta y públicamente, inclusive en un programa anterior que yo tuve aquí, dice que la corrupción tiene que ser judicializada. No politizada. No politizada. Cuando usted politiza un componente de esa naturaleza que es, digamos, el interés de todos, usted lo sectariza. En cambio, cuando usted lo lleva, eso a donde se establecen responsabilidades y consecuencia, como son los tribunales, ahí entonces ya usted puede decir, aquí hay un hecho comprobado. Ahora bien, yo entiendo que cuando se hace presión pública, lo entiendo como presión pública. Y siempre es bueno que en los medios y en la sociedad se hagan los reclamos pertinentes. Un reclamo de esa naturaleza. Usted le pregunta ahora mismo, usted hace una encuesta, y han hecho encuestas, usted está de acuerdo con la impunidad y la corrupción, nadie le va a decir que está de acuerdo. Aún los corruptos. ¿Esa campaña ha debilitado al gobierno? ¿Ha provocado que bajen un tanto los niveles de aceptación del licenciado Daniel Medina? Bueno, es que ha sido un tema muy fuerte. Ha sido un tema muy fuerte. De ahí es que nosotros mismos, por ejemplo, estamos, repito, y yo ahorita preparándonos como partido para poder tener una cohesión interna, para poder tener también una especie de depuración y cualificación. Inclusive, mañana mismo yo tengo en el partido con un grupo de compañeros que son del Comité Central, y estamos invitando abiertamente a los compañeros del Comité Central a una tertulia que empezamos las 5 de la tarde en la Casa Nacional, a discutir que los temas relativos a los reglamentos que he dicho ahorita, los temas relativos al mismo partido a propósito de esa disposición. ¿Cómo se va a hacer esa tertulia? ¿Un poco abierta? Sí, 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 no, no. Es una tertulia con los miembros del Comité Central, básicamente. ¿A solo con los miembros del Comité Central? Hay mucha gente interesada y es posible que se dé acceso a una forma, digamos, pero la participación será de los miembros. ¿Limitado del Comité Político? No, no, central. Digo, del Comité Central. Sí, somos 636 miembros. Bueno, pero con que vayanse en el gran salón del Comité Central. Sí, digo yo, digo yo, caben en una tertulia. Si van 50, van 100, van 400, van 300. Y irá subiendo. Eso depende de... Doctor, dicen que a veces en política las respuestas no son jurídicas, sino políticas. La impresión de que en el tema de la corrupción, el PLD es el más responsable porque gobierna, porque no hace nada. ¿Ustedes no temen que eso tenga, en términos políticos, una especie de mancha indeleble, como decía el profesor Bosch en su famoso cuento, y que le quede al partido, que el partido no se pueda deshacer? No importa lo que haga si lo hace muy tarde, porque a veces la respuesta tarde tiene un costo adicional. Así es, eso es verdad. Hay siempre una situación que marca, y eso puede marcarlo, seguro. Ahora, no hay partido de gobierno. O sea, cuando se habla de corrupción, se habla del partido de gobierno siempre. Es más, aquí hay una expresión entre los dominicanos que dice, el último mono es el que se ahoga. Diciendo con eso que el último que ha gobernado es el que tiene problemas. O sea, ya la gente no se acuerda que en este país estuvo gobernando en algún momento los del PRM que eran del PRD. Pero usted no espera gobernar de último. Yo. ¿Como PLD? Nosotros, no, no. Cuando digo eso, digo que... ¿Y cuál es el último gobierno? No el último porque no tenga más. Es que nosotros terminamos en el 20. Y si seguimos de ahí para adelante, depende de todo lo que podamos hacer. Yo digo que... ¿Se ven amenazadas esas posibilidades, doctor? Sí, yo la veo así. ¿La veo amenazada? La veo así por dos factores esenciales. Ah, bueno. Un primer factor, porque nosotros tenemos que ser transparentes en la sociedad. No lo están haciendo. Y tener cohesión interna. Nos estamos pateando a sí mismos, como dijo Percio en un editorial. Nosotros necesitamos recuperar nuestra coherencia y transparencia como organización política. Eso en primer lugar, para darle un respaldo adecuado también a las políticas de gobierno. Pero también hay otro fenómeno que lo puso sobre el tapete el Fondo Monetario y yo creo que ni siquiera tenemos tiempo para hablar de eso. Sí, podemos referirnos a eso, pero me gustaría... El Fondo Monetario... Antes de que entre a lo del fondo, discúlpeme. Cuando usted habla de patear, ¿le llega a su cabeza, a la memoria, los ataques de que ha sido objeto el doctor Leonel Fernández por parte incluso de gente de su partido? Yo he sustentado que lo que pasó con Leonel fue el guión de Brasil. El guión de Brasil. El guión de Brasil. Lula apoya a Dilma, gana. Leonel apoya a Danilo, gana. Atacan allá a Lula, atacan aquí a Leonel. Pero ambos, Leonel y Lula, ayudan a que Dilma se reelija y que Danilo aquí se reelija. Reelecto a Dilma y reelecto a Danilo. El blanco entonces es Danilo y Dilma. Porque el problema era allá el PT y aquí el PLD. A Dilma la destituyeron. A Dilma se la llevaron de paro. Y si nosotros no... Y eso fue lo que yo planteé en el comité político. Hay el temor de que... Si nosotros no entendemos, que es un guión... Que Danilo se va. Si no entendemos... Bueno, ya inclusive por las redes estaban pidiendo la renuncia de Danilo. Inclusive se dice que esa firma del libro verde a que hiciste referencia va a crear un nuevo partido político. Eso es bueno que se haga también. Si lo quieren hacer. Un sistema democrático. Ellos dicen que es una especie de campaña que se ha montado desde el PLD y desde el gobierno para desacreditar ese movimiento. Bueno, pues entonces si no es, no es. Pero a lo que me estoy diciendo refiriendo es a eso. Ahora bien, todo esto que está ocurriendo también es un tema en el cual nosotros tenemos que recapacitar sobre eso. Según lo que estamos gobernando. Pero aquí hay un dato interesante con ese guión de Brasil. Hay alguna gente que ni para allá mira. En Brasil el Congreso destituyó a la Presidenta electa. Aquí el PLD tiene el control absoluto en el Congreso. Es decir, que serían los propios PLDistas los que tendrían que seguir el guión. Por eso es que el PLD tiene que tener cohesión y transparencia. Porque tiene una responsabilidad de un mandato del pueblo dominicano. Ahora, si el PLD se desgrana... El PLD tiene como partido oficial y obviamente el gobierno. Tema urgente. Uno de esos es el que tiene que ver con la economía que usted mencionaba con el asunto del fondo que han hecho algunas observaciones sobre el tema de la deuda, sobre el tema de la distribución, de la equidad, de la sostenibilidad de la economía. Ya el dólar anda hoy por 47, 20. Sería bueno que él nos hablara un poquito de ese tema. Y está el tema de la seguridad. La seguridad que me gustaría también escuchar su opinión. Bueno, cómo no. Rápidamente... Pero lo del FMI que usted quería decir. Decir, si me permite digo rápidamente dentro de lo del FMI sobre el tema de la seguridad. Ok. Este tipo de elementos recientes de San Pedro Macorís es algo donde a mí me luce y yo sé que ha sido así. El jefe de la policía trataba su esfuerzo en muchas cosas. Siempre le he dicho y se lo dije al presidente Medina en algún momento. Este no es un tema de un hombre. Este es un tema de asumir el tema de conjunto. Y bueno, no voy a entrar en detalle de eso, pero una de las cosas esenciales es que la Policía Nacional debe tener más de... Si tiene 30.000 hombres debe tener alrededor de 20.000 o 30.000 hombres más. Es que tiene que hacer una labor de prevención. La policía en la calle uniformada, equipada, montada, etcétera, que haga una labor preventiva. Bien. Lo de San Pedro, espero que el jefe de la policía pueda proceder y el Ministerio Público a esclarecer de fondo ese hecho porque hay muchas especulaciones sobre eso. Sobre el asunto del fondo monetario quiero tocar rápidamente lo siguiente. el país, el país, si una de las cosas que le reconocen al PLD es haber mantenido estabilidad macroeconómica, crecimiento macroeconómico y por tanto gobernabilidad. Eso ha llevado a un crecimiento permanente en la economía dominicana. Eso se refleja en el Producto Interno Bruto, como ustedes saben. Ahora, de ese Producto Interno Bruto que ha crecido de 18 mil millones de dólares en el 96 a 67 mil millones de dólares el año pasado, lo que le ha correspondido al Estado como presión tributaria es un 14% de ese Producto Interno Bruto. Ese 14% réstele el 4% de educación y quedan 10. A esos 10 réstele 3.9 que se están pagando en interés por la deuda y ya quedan 6.1. Si vamos a ver qué se hace, qué hace un gobierno con 6.1 del PIB es muy difícil. Ahora bien, ¿por qué la deuda? El fondo ha sugerido una reforma fiscal. Permíteme esto, ¿por qué la deuda? Porque el gobierno, tanto con Lionel como con Danilo, ha tenido que desarrollar una política de expansión del gasto. Expansión del gasto significa mover la economía. ¿Cuál es el promedio de crecimiento en América Latina en el 2016? Menos 0.6. Es decir, ha habido decrecimiento. 0.6 por debajo de cero. Aquí 6.6. El más alto de América Latina. Ese crecimiento nuestro no ha sido adecuadamente equilibrado para utilizar una palabra. Y ahí que el fondo dice que es insostenible, es insostenible el crecimiento como la estabilidad macroeconómica, como la deuda. Doctor, porque es insostenible pero déjame terminar la idea. Es insostenible porque un gobierno recibiendo una presión tributaria como la que recibe no puede responder ni siquiera ya al tema de no endeudarse. Doctor. Lo que significa que hay que hacer una reforma. Para el... La secta en los sectores ricos de la sociedad dominicana. No. Aquí si un empresario no gana por encima del 100% no está bien. Pero fíjese y aquí hay un tema interesante para que la gente común entienda lo que usted está diciendo. El país ha estado gastando más que lo que tiene. Eso es lo que digo, expansión del gasto. Sí, pero cuando usted lo dice expansión del gasto la gente como que no, quizás no lo puede entender. Estamos gastando más que lo que recibimos como presupuesto. Y eso desde una casa de familia que la gente maneja su economía sabe que si gasta más que lo que le ingresa a la casa hay un problema con el colmado que es el que hace de fondo monetario en este caso. Ahora, ¿cómo es posible que casi con 20 años el PLD no ha podido resolver ese tema con la profundidad que sea necesario? Porque el doctor Balaguer por ejemplo que tenía una economía mucho más elemental tenía su presupuesto equilibrado. Es más, usaba el truco de que siempre subvaluaba el presupuesto y lo que hacía era que le quedaban unos márgenes. En un mundo como el de hoy eso no es posible pero sí es posible tener un presupuesto más equilibrado porque parte de esa deuda es precisamente para financiar gastos. Me quedo mirando pensando en que vamos a tener que hacer otro programa sobre esto pero te voy a responder en el siguiente sentido. Un grupo familiar cuando los hijos están formándose hace todos los sacrificios del mundo y la familia hasta se endeuda. Un grupo familiar cuando los alimentos no llegan suficiente a la casa hace todos los endeudamientos también igual. Un gobierno es como si fuera un gran padre de familia grandes padres de familia igual en este sentido. la crisis económica mundial primero la crisis de Hipólito Mejía en su periodo de gobierno segundo la crisis mundial y tercero esta crisis mundial que se mantiene en recesión hace que se tome una de dos posiciones o la austeridad y significa que el gobierno reduzca los gastos empiece a votar gente y asumir en consecuencia un comportamiento económico de recogimiento o la expansión del gasto nosotros apelamos por la expansión del gasto ¿por qué? porque de lo contrario si se hace un recogimiento o austeridad nadie en este país invierte 700 mil millones de pesos al año como es el presupuesto de este año del gobierno permíteme permíteme luego luego el hecho de que lo hayamos hecho así ha sido deliberado sin embargo no hemos mejorado la presión tributaria porque en su momento decíamos hacerlo en medio de una crisis económica es también afectar los sectores económicos y hemos estado atrapados en términos simbólicos figurados atrapados en tenemos que atender las necesidades del pueblo pero tenemos también que generar riqueza doctor se dice siempre había dicho que decía que por más de un camino se llega a Roma pero la austeridad ha sido europea no es nuestra si la austeridad Obama asumió la expansión del gasto si la austeridad Estados Unidos le inyecta 85 mil millones de dólares al mes pero si la austeridad no lleva a una crisis digamos la expansión del gasto sin su tentación también nos lleva a otra crisis entonces lo importante aquí es haber tenido un plan en que esa expansión no se siga agravando más pero no estamos en una crisis económica aquí aquí estamos diciendo que hay que reforzar las situaciones en algunos aspectos el país que más creció en América Latina fuimos nosotros este año 6.6 es decir que el PLD asume que las cosas van bien hasta ahora si pero para que sigan bien hay que mejorarla y como se mejora bueno aquí hay un asunto un tema porque nos endeudamos nos endeudamos para poder hacer esto de la expansión vamos a reducir los gastos vamos a afectar la economía en el momento en que América Latina repito está en recesión fíjese que en la última encuesta haga la opinión mayoritaria de la gente que no vamos por buen camino y se supone que el PLD sobre todo es un partido que trabaja con esa herramienta de opinión pública pero eso no significa que no esté bien me explico la economía no esté bien está bien la economía o sea no se trata de que no esté la economía bien se trata de que hay que prever que también hay que entrarle al tema de la reforma fiscal es más como viejo dirigente político tengo mi olfato me dice que muchas de las cosas que están ocurriendo es porque los sectores económicos más importantes no quieren la reforma fiscal porque la reforma fiscal no la puede seguir pagando el pueblo y la clase media como platos rotos aquí yo tú tú los tres vamos a un supermercado un colmado una farmacia pagamos impuestos pero pagamos impuestos también que recibimos en el ambiente adverso un poco que hay ahora con tema corrupción es propicia una reforma hay espacio para plantear desde el gobierno una reforma por eso quizás por eso digo que mi olfato me dice que hay algo también hay una conspiración aquí anti reforma yo no estoy usando la palabra no 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 es mía la palabra manos meciendo esa cuna hay una ambientación adversa a la reforma eso lo advertí yo el guion de Brasil lo dije ahorita en la reunión del comité político también advertí eso mi punto de vista mi enfoque de todas maneras yo a mis compañeros del comité central los invito a mañana a la casa nacional y me gustaría que en otro momento discutieramos el tema el tema del fondo monetario y las recomendaciones lo bueno es que se nos queda en tema para que vuelva así es gracias por estar aquí con nosotros agradecemos al doctor Franklin Almeida Ranciel su participación en este espacio matinal y a ustedes las gracias por la sintonía mañana a partir de las 6 de media nos veremos en otro momento